No hay amor más grande que el que sienten los amantes de la música por el sonido. No hay pasión más desenfrenada que la que siente un amante de la música por otros que hacen y comparten el sonido. Es por eso que lo que ocurre en este minuto a través de los parlantes de Plan de Vuelo es de lo más importante que está ocurriendo en Iquique y desde Iquique para el mundo. Señoras y señores, sonidos de Darapacá. Mi nombre es Pedro Álvarez, yo soy periodista y trabajo en la página web plandevuelo.cl Nosotros veíamos que acá en la región existía bastante talento musical y no era aprovechado mediáticamente hablando, porque acá si bien hay festivales independientes, hay lugares donde se presentan las bandas, mediáticamente no había algo tan poderoso, aprovechando más que todo el boom del internet, que es como medio antiguo el término, pero es verdad, con el último tiempo de las redes sociales, queríamos aprovechar un poco de que estuviese el material al alcance de cualquier persona. Nosotros aquí en la sexta versión de FISIC, del Festival Internacional de Cine de Iquique, estamos presentando una serie documental que se llama Sonidos de Tarapacá, la cual busca rescatar el talento musical que hay acá en la región, ya sea en la provincia de Iquique y la provincia del Tamarugal, y documentarlo con entrevistas y presentaciones dentro de un estudio de los diferentes estilos musicales que existen acá y los diferentes artistas que nos cuenten un poco su historia en resumidas entrevistas y nos presenten su música en vivo. Así que los invito a visitar www.plandevuelo.cl porque seguido estamos mostrando lo que se hace acá en la región, aparte de generar material propio, entonces es una forma que tenemos de difundir el talento local, la cultura y el arte, y lo que está pasando en Tarapacá, específicamente en Iquique.